La esperanza Quise hacerte mala Te suplico Me comprendas Si te depredé La esperanza Te aseguro Que sin ti hoy nada Tengo Que serás por siempre el ángel De mis sueños Aquí estoy Ya me ves Suplicándote Perdón Y si en verdad te fallé No fue esa mi intención Cúlpame Y entiérrame En el pecho Tu dolor Pero no te vayas nunca Y no me ignores Por favor Qué difícil descubrir El vacío en tu mirar Donde ardía aquel incendio Sobrenatural Escondida en un rincón O en el mundo del revés Y que todo sea culpa De mi estupidez Aquí estoy Ya me ves Suplicándote Perdón Y si en verdad Te fallé No fue esa mi intención Cúlpame Y entiérrame En el pecho En el pecho Tu dolor Pero no te vayas Nunca No me dejes Por favor Aquí estoy Ya me ves Suplicándote Perdón Si en verdad Te fallé No fue esa mi intención Cúlpame Y entiérrame En el pecho Tu dolor Pero no te vayas Nunca No me dejes De No me dejes Por favor Que se te guste Por favor Que se te guste Que se te guste Por favor Que se te guste Por favor No me dejes No me dejes No me dejes